Estamos hoy en Colonia Freita, que es el macizo cítricola más importante del país en la producción de cítricos dulces, de naranjas y mandarinas. Estamos abocados acá para presentar, digamos, donde el INTA está trabajando, acompañando a un grupo de productores que ha conformado una cooperativa años atrás. Tienen su galpón de empaque, donde a través de un crédito otorgado por Fundación Angel INTA Interris, donde la agencia del INTA y los productores pudieron presentar el proyecto y fue aprobado. Donde se ha comprado gran parte de la línea de proceso a partir de ese crédito para que los productores puedan trabajar en conjunto las frutas cítricas que ellos producen para darle mejor valor agregado a la producción y que llegue a los mercados concentradores de cítrico. Con este empaque permiten también dar mayor mano de obra a la colonia, digamos, a adquirir empleados para poder trabajar y poder defender mejor su producción. La cooperativa está conformada por pequeños productores familiares cítricolas, donde la mitad de los productores no tenían galpones de empaque propio. Por lo tanto, dependían sí o sí del comprador intermediario, de que el comprador llegue a su quinta y le puedan comprar la fruta. Y en años de malos mercados o que el cítrico no tenía buenos resultados, dependían sí o sí del comprador y cuando no venían esas frutas se pierden. Por lo tanto, el productor pierde la cosecha y perdía la rentabilidad de su producción. Y la otra mitad de los productores tienen empaque propio, pero de manera muy precarizada, donde no permiten tener una tecnología apropiada para poder competir con fruta de calidad en los mercados concentradores del país. Ya hace rato que venimos luchando para hoy poder contar con esta herramienta fundamental para nuestras zonas y nosotros, los productores. Esto nos permite organizarnos para poder empacar nuestra producción y mandar a distintos mercados. En este momento estamos trabajando con mercados de Córdobas, Buenos Aires, Santa Fe, Rosarios y San Luis. Los beneficios de esta cooperativa al productor son, por ejemplo, hay años que el productor pierde su fruta por no poder encontrar un comprador en las zonas. Muchos productores venden frutas a terceros y en el caso de lo que tenemos galpones de empaque, teníamos galpones de empaque, nos permiten un mejor trabajo, un mejor proceso y eso ayuda a poder competir a la par de los productores que están hoy con maquinaria de última generación. Pudimos, a través de un crédito, Interris, acompañado por el INTA local, eso nos permitió comprar parte de la maquinaria que hoy tenemos y otra parte con plata de cada uno de los socios pudimos armar esta línea que hoy la estamos utilizando. Estamos en el camino de avanzar en este sentido, de poder agregar algunas cosas que nos están haciendo falta en la línea también. Pero eso, bueno, vamos a ir haciéndolo de a poco a medida que empecemos a trabajar y a poder sumar volumen en el empaque. ¡Gracias!